Que nace con una anécdota muy simpática, donde en plena gira, quizás al sur del Perú, cerca del Alto, me quedo dormido en un micro y un niño de unos ocho años de edad, con todos sus rasgos precolombinos, le dice a otro cómplice de otros ocho años de edad que tenía ahí, ¿Será gringo este? Y el otro me mira más o menos, es de Buenos Aires nomás. Y de ahí nace esta canción que se llama Mestizaje. Tú eres de allí, donde el aire se tiende a extinguir, Yo soy de allá, donde los ríos dan al mar Tan tristes guerras hicieron fronteras, racismos y más Tú eres mi hermano, del color que sea o como el amor nos quiera colorear Soy una especie de hombre que crece y gente que no cambiará su lugar Soy el paisaje, soy mestizaje, subdesarrollo por desarrollar Soy compadrito de caserola y grito, vive de barrio bicho de ciudad Soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y del mar Soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y de la tierra y del sol, de la tierra y del sol. Soy la pobreza que nutre la riqueza del Banco Mundial 500 años de saqueos y engaños bastarán Tan tristes guerras hicieron fronteras, racismo y mal Tú eres mi hermano, del color que sea o como el amor nos quiera colorear Soy una especie de hombre que crece y gente que no cambiará su lugar Soy el paisaje, su mestizaje, su desarrollo por desarrollar Soy compadrito de Caserolegrito, vive de barrio, bicho de ciudad Soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y del mar Soy una especie de hombre que crece y gente que no cambiará su lugar Soy el paisaje, su mestizaje, su desarrollo por desarrollar Soy compadrito de Caserolegrito, vive de barrio, bicho de ciudad Soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y del mar Soy una especie de hombre que crece y gente que no cambiará su lugar Soy un fulano latinoamericano, soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y del mar Soy un fulano latinoamericano, cinco, de la tierra y del mar Soy un fulano latinoamericano, hijo del sol, de la tierra y del mar Gracias por ver el video